El nazareno, terrible, ha querido estar también con nuestro difunto, ha querido estar también con su pueblo. Vengo del fondo oscuro de una noche implacable y contemplo los astros con un gesto de asombro. Al llegar a tu puerta me confieso culpable y una paloma blanca se me posa en el hombro. Mi corazón humilde se detiene en tu puerta con la mano extendida como un viejo mendigo. Yo también he cambiado mucho desde aquel día pues no tienen estrellas las noches del destierro. Quizás tu alma esté abierta tras la puerta cerrada pero al abrir tu puerta como se abre a un mendigo mírame dulcemente sin preguntarme nada y sabrás que no he vuelto porque estaba contigo.